Para ti, que quieres aprender una poderosa oración para que el ser que deseas te recuerde en solo minutos y te escriba con amor, este es tu video. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Concéntrate totalmente en la petición que deseas en este momento y escríbela en los comentarios para reforzar tu deseo. Recuerda que esta oración la puedes hacer tanto para hombre como para mujer. E iniciamos al instante. Ángel Leal, por tu infinita fuerza y por tu fuerte amor, hoy me presento ante ti para que me ayudes a que mi ser amado me recuerde y me escriba inmediatamente. Tú, que eres un ángel de amor, lleno de bendiciones, dispuesto a entregar todo lo que uno te solicite, un ángel lleno de virtudes y cargado de amor, te pido que me ayudes a derramar tus inmensas bendiciones de amor, para que así dirás el nombre de tu ser amado, me recuerde en este mismo instante y sienta esa necesidad de escribirme, de saber cómo me encuentro, de suplicarme, de escribirme y pedirme que estemos juntos. Te pido, por tu inmensa fuerza, amado ángel, que acudas ante mí en esta petición, y me ayudes a que en este mismo instante, mientras repito esta oración, a la cual le entrego toda mi fe y fuerza, mi ser amado sienta esa necesidad de escribirme, de saber cómo me encuentro, de verse conmigo y de declararme su amor eterno, pues sin mí no siente paz ni tranquilidad, sin mí no puede estar feliz, y desde que no estoy a su lado, siente un gran vacío en su corazón que no lo deja pasar sus días con tranquilidad, que no puede parar de pensarme, ni de soñarme. Cuando llega la noche, no puede descansar, pues tiene mi imagen grabada en su mente. Ángel amado, tú que llenas mis días de gracia y mis noches de descanso y plenitud, te pido que me socorras en este mismo instante, porque necesito tu ayuda y tu entendimiento. Bríndale la sabiduría a mi ser amado para que me llame pronto, y así se pueda cumplir este anhelo que tengo en mi corazón. Ayúdame a que mi ser amado llegue prontamente a mi vida, suplicando por mi atención, rogándome por un poco de amor, y dispuesto a entregar todo lo que yo le pida, para que así pueda tener mi amor. Te pido por tus inmensos poderes que en este mismo instante mi ser amado me recuerde, y sienta como su piel se eriza con tan solo pensarme y recordar mi nombre, que a su mente vengan los mejores momentos compartidos conmigo, y que se dé cuenta que solo a mi lado puede ser feliz, que de lo contrario sentirá siempre un vacío en su corazón y no podrá estar tranquilo ni sentir paz, que no podrá vivir sus días con calma, porque siempre sentirá un desespero, pues no me tiene a su lado. Que esté dispuesto a venir a mi lado, a escribirme, a contactarse conmigo y a decirme todo lo que me ama, y cuánto desea estar conmigo, que nuestra relación se conforme de una forma correcta. Bríndanos la sabiduría para actuar de la forma ideal, para que nuestra relación fluya por el resto de nuestros días, y no volvamos a estar separados ni lejos. Que nada nos pueda distanciar, que por el contrario todas nuestras acciones nos ayuden a unirnos cada día más. Tú, que estás en las alturas, amado ángel, y que guías el caminar de muchos de tus hijos y sus senderos, te pido que en este momento me ayudes y observes con amor y misericordia lo que te pido. Permíteme recibir la llegada de mi ser amado. Permíteme sentir esa felicidad al ver que me escribe. Ayúdame para que este deseo se cumpla con el menor tiempo posible, y que en diez minutos mi ser amado me escriba. Ilumina mi sendero, y también ilumina el camino que recorrerá la persona que tanto deseo, para que así puedas poner en su vida la luz que lo guiará hacia mí. Creo en ti, y confío en todas tus bendiciones. Por eso te ruego que me ayudes, que no me desampares, y que con tu poderosa fuerza derrames la bendición que te solicito. Bríndame las instrucciones que tanto deseo en este momento, para que mis propósitos se cumplan. Lléname de tu amor siempre, y nunca me desampares. No me sueltes de tu mano. Dame siempre la sabiduría para actuar adecuadamente, y bríndale a mi ser amado la felicidad de estar junto a mí. Ayúdame a que no tenga paz ni calma si no está a mi lado. Ayúdame por favor, amado ángel, a que mi ser amado me escriba en el menor tiempo posible. Que me escriba por alguna red social, o que me llame. Que sienta ese anhelo de verme, y de compartir conmigo nuevamente. Ayúdame, poderoso ángel, a que mi ser amado me necesite, me ame y me escriba. Que me traiga la alegría del amor, una vez se comunique conmigo. Por favor, guíale por el camino correcto, ese camino que le lleve directamente hacia mí. Confío en ti, poderoso ángel. Por eso pongo mi petición en tus manos, para que seas tú el ente encargado de ayudarme, de bendecirme y de llenarme de felicidad. Por favor, llévame siempre bajo tus alas, y con tu bendición, para que yo tome las mejores decisiones, y pueda tener siempre a mi lado la felicidad eterna, y el amor que tanto he deseado. Por tu infinita misericordia, y por la fe que tengo puesta en esta oración, te agradezco de antemano toda la ayuda que me brindarás en esta petición. Y prometo venerarte siempre, y entregar tu nombre a quien solicite de tu ayuda, para que seamos más personas las beneficiadas con tu poder. Realiza esta grandiosa oración durante tres días consecutivos. Y aquí te dejo una meditación poderosa, para que la persona que deseas te sueñe, del canal Meditaciones Poderosas.